Terminar relaciones significativas suele dejar un dolor importante en las personas. El psicólogo Johnny Guiusto explica por qué se dan y de qué manera se ven afectados. Las relaciones emocionales, si fracasan, fracasan ambos. Aquí no aplica el término jurídico base de que siempre tiene que haber un culpable. Aquí los culpables somos dos. Lógicamente hay una culpa mayoritaria, hay una culpa minoritaria, pero eso es irrelevante. ¿Qué es lo que pasa con las relaciones emocionales? Dependiendo de la interacción diaria, dependiendo de la confianza, dependiendo de la transparencia, dependiendo de la comunicación, las relaciones van creando pequeñas fisuras. ¿A qué me refiero? La relación no se destruye de un solo, ¿ok? A no ser de que engañe a tu esposa, que engañe a tu novia, no sé, que sea con algún trastorno sexual específico. No lo sé, pero a lo que voy es de que las relaciones se van fracturando, se van agrietando, al punto en el cual no nos damos cuenta, pero una mala mirada, una mala contestación, mentirme constantemente, engañarme constantemente, no apoyarme, hace de que la relación, pues, acabe. Para que las relaciones emocionales sean efectivas, ambos miembros deben aprender a comunicarse y realizar un trabajo en equipo. ¿Qué es lo que pasa con las relaciones emocionales? Lógicamente, nosotros tenemos que tomarlo como una sociedad. Para que las relaciones emocionales sean claras y directas y efectivas, tenemos nosotros que ser, es decir, ambos miembros de la relación emocional tenemos que ser funcionales. ¿A qué me refiero? Que ambos limpiemos, que ambos lavemos, que ambos cocinemos, que ambos planchemos, que ambos jalemos para adelante con el carro, que si vos estás haciendo algo y yo puedo ayudarte, pues, tengo que ayudarte. Si vos estás lavando y estás sucia la casa, pues, yo trapearé, entre otras cosas. Ser una sociedad en los gastos, ser una sociedad en el pensamiento, en la planificación, ser una sociedad en los proyectos. ¿Por qué? Porque la relación emocional cuenta de dos personas, pero termina en una simbiosis, es decir, un solo cuerpo, un solo objetivo. Por eso podemos ver ejemplos completamente distintos, matrimonios de 50, 60, 40 años, relaciones emocionales que fracasan en un mes, en dos meses, en tres meses. Y el trasfondo, psicológicamente hablando, es porque no estamos buscando una pareja, sino más bien estamos buscando como dinero vacío interno que nosotros tenemos. Y está ese mito común de que si vos tenés una relación, siempre tenés compañía, siempre te sentís bien. Lo cual, así, te vas a ir dando cuenta poco a poco y mediante la interacción que tengas con tu pareja, que las relaciones emocionales son completamente distintas. Aquí no aplica que tu comadre te dé un consejo, aquí no aplica que tu comadre o el pastor te diga, o el sacerdote ore o rece. Aquí no aplica eso. Aquí lo que aplica es el trabajo constante, el trabajo mutuo, la interacción y, por sobre todo, la transparencia, que es lo que hace que las relaciones sean fuertes y efectivas. Para Noticias 12, Gloria Campos.